Música Estimados amigos, testigos de Jehová y público en general Quería tocar con ustedes un tema muy importante, sumamente vital Que tiene que ver con el bautismo que realiza o practica la sociedad Watchtower a sus miembros Un bautismo totalmente antibíblico Que con los años se ha ido distorsionando De una forma tal que no queda más que decir que es un bautismo realmente satánico Cuya dedicación finalmente es a una organización visible en la tierra Que se ha adjudicado ser el conducto de Dios en la tierra El bautismo en los testigos de Jehová es una dedicación no a Jehová ni a Jesucristo Sino una dedicación absoluta Un juramento de lealtad y fidelidad a la sociedad Watchtower Esto me hace recordar a la época de Adolfo Hitler En la cual los soldados y todos los miembros del partido nazi Juraban lealtad a una organización Que era la organización del partido nacional socialista nazi Es algo muy parecido como hacen todos los cultos Donde existe siempre una figura protagonista Que es un líder o un grupo Que es el líder formado por un cuerpo gobernante Veamos a continuación este tema tan importante que quiero tratar con ustedes Y hagamos un poco de historia Que fue lo que enseñara la sociedad Watchtower hace 55 años atrás con respecto al bautismo Y que cosa practicaba la sociedad Watchtower como bautismo Acá tenemos el CD-ROM de la sociedad Watchtower Lo tengo en inglés porque los años de la revista que quiero sacar a mención No los tengo en español Y procederé pues a traducir a ustedes conforme vaya buscando la publicación Quiero considerar con ustedes la atalaya Vamos acá de Watchtower Quiero ver la atalaya del año de 1955 Acá la vamos a hallar En 1955 De fecha Julio Primero Entonces vemos acá Julio primero Nos vamos a Julio primero De 1955 Con respecto al bautismo cristiano de los testigos de Jehová Y aquí vemos pues El bautismo cristiano Para la sociedad del nuevo mundo Quiero considerar con ustedes Que es lo que enseñaba la sociedad Watchtower Con respecto al bautismo Podrían ser esperadas por ellos Del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a ellos que observen todas las cosas que yo les he mandado Entonces sigue explicando en el párrafo 9 Que es en el nombre del Padre Porque la dedicación por sí misma es al Padre Jehová Dios Después pasa Sigue explicando todo porque es Una dedicación del cristiano al Padre Después pasa En el párrafo 12 A explicar el bautismo También es el nombre del Hijo Porque el propio acto del bautismo Es seguido con el ejemplo Realizado por el Hijo de Dios Que simbolizó su ubicación A su Padre Jehová Y después habla Está el espíritu El bautismo En el nombre del Espíritu Santo Y que es el Espíritu Santo Es la fuerza activa de Dios A través de la cual Se cumplen sus propósitos Entonces la sociedad Watchtower Sí enseñaba Que el bautismo De los testigos de Jehová Tenía que ser En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Si ustedes no me creen Aquí pueden revisar ustedes En la atalaya Del primero de julio De 1955 Hace 55 años atrás Y esto es lo que señala La sociedad Watchtower Que el bautismo Era una dedicación Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Su dedicación es a Dios A su Hijo Y al Espíritu Santo Que es su fuerza activa Y acá podemos ver Una parte muy interesante Que señala la sociedad Watchtower Que quiero que ustedes Que tomen en cuenta Dice así En el número En el párrafo 15 Dice Y esto es importantísimo Quiero que sepa Que esto señala la sociedad Watchtower Dice Un cristiano por lo tanto No puede ser bautizado En el nombre de La persona que lo está Por lo tanto No puede ser bautizado En el nombre de la persona Que le está haciendo el bautismo Ni en el nombre De ningún hombre Y tampoco en el nombre De ninguna organización Repito esto No puede ser bautizado En el nombre De ninguna organización Pero en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Aquí está bien claro Aquí está bien claro Eso es lo que señala La sociedad Watchtower Hace 55 años Entonces ¿Qué podemos Decir al respecto? Bueno Era frecuente pues Que las palabras Del discursante Que presidía En la ceremonia Del bautismo Recordaran A los candidatos Que ustedes No están simbolizando La dedicación A un trabajo O la dedicación A una organización Sino la dedicación De un cristiano Era A una persona Que era Jehová Dios Entonces Como he señalado Este punto Era incluido En los bosquejos Proporcionados Por la Watchtower A quienes pronunciaban El discurso De bautismo Así era en esa época Algo parecido Decía En la Watchtower Del primero de octubre De 1966 Decía lo siguiente Que no nos dedicamos A una religión Ni a un hombre Ni a alguna organización Y eso lo repitió La Watchtower En la atalaya Del primero de octubre De 1966 Y siempre recalcaba No nos dedicamos A una religión Ni a un hombre Ni a alguna organización Nosotros nos dedicamos Al soberano Del universo Que es nuestro Creador Jehová Dios Eso hace Que la dedicación Sea una relación Muy personal Con nuestro Creador Jehová Dios Y es así El bautismo ¿No? Y les contaré Pues que en el año De 1142 Había dos preguntas Que se hacían A los cristianos Que se iban a bautizar A los cantidatos Y eran así Dos preguntas En el año De 1142 Primero ¿Cree usted que Jehová Dios El Padre Que la salvación Pertenece a Jehová Y que Jesucristo Es su Hijo En cuya sangre Son lavados Sus pecados Y por medio De quien obtiene La salvación Entonces El candidato decía Sí Segunda pregunta Por lo tanto Ha confesado usted Sus pecados a Dios Y ha podido ser Limpiado Mediante Jesucristo Y por lo tanto Se ha vuelto Del pecado Y del mundo Y se ha consagrado Sin reserva a Dios Para hacer su voluntad Ustedes tienen que decir Sí Como les digo Esto se diseñaba En esa época En el año De 1142 Eso se preguntaba Perdón a los candidatos En el año De 1142 Y eso lo pueden ver Ustedes en la talaya Del primero de octubre De 1942 Página 302 Pongo la referencia Para que vean Que no estoy mintiendo Esas eran Las dos preguntas Importantes Esas preguntas Se acercan mucho Al contenido De las expresiones De Pedro Y otros contemporáneos Que animaban A la gente A arrepentirse Y bautizarse Cada uno De ellos En el nombre De Jesucristo Para el perdón De sus pecados Y recibir La ayuda Gratuita Del Espíritu Santo Como se menciona En Hechos Capítulo 2 Versículo 38 En 1 Pedro 321 Y 22 Y 45 Lo mismo En 1956 O sea Un año después De la publicación De esta revista Que he leído Anteriormente En la cual Uno no se puede Bautizar una organización Dice En 1956 Y con Muy poca variación Por muchos años Las preguntas Que se sometían A los testigos De Jehová Eran las siguientes Ya no en el año 42 Sino en el año 156 Y las preguntas Fueron cambiando Y decían Bueno Primera pregunta ¿Se ha reconocido Usted que Jehová Como pecador Que necesita A salvación Y ha reconocido Ante él Que dicha salvación Procede de él El padre A través de su hijo Jesucristo Si contestaban Correcto La segunda pregunta Que se hacía En el año 156 Sobre la base De esa fe En Dios Y en sus provisiones Para salvación ¿Se ha dedicado Sin reserva a Dios Para en adelante Hacer su voluntad De la forma Como él Se la revela A usted A través de Jesucristo Y a través De la Biblia Bajo la iluminación Del Espíritu Santo Todos decían Sí Y eso lo pueden ver Ustedes En la Adalaya Del primero de julio De 1956 Página 407 Ahí están Las preguntas Que se hacían A partir de 1955 56 en adelante Bueno ¿Qué ocurrió? Todo hasta ahí Muy bien Todo se asemejaba Mucho a las prácticas Que hacía Que hacía Pedro A respecto De un bautismo Correcto Muy parecido A la antigüedad Pero ocurrió Pues que sin Implicación bíblica Alguna Para introducir Un cambio Importante En esa pregunta Básica A la que los candidatos Habían de responder Afirmativamente Para calificar Para el bautismo La Adalaya Del primero de junio De 1985 Señaló Como las preguntas A las que debían Responder Todos los candidatos Serían ahora Las siguientes Como las preguntas A las que debían Responder Todos los candidatos Serían ahora Las siguientes Estamos hablando Del primero de junio De 1985 Ahí lo vemos En la Adalaya De esa época En la Adalaya De 1985 Y decía Lo siguiente Podemos Nosotros revisarlo En cualquier momento Sobre la base Del sacrificio De Jesucristo ¿Se ha arrepentido Usted De sus pecados Y se ha dedicado A Jehová Para hacer La voluntad De él? Si Decían La segunda pregunta Es ¿Comprende usted Que su dedicación Y bautismo Lo identifican Como testigo De Jehová Asociado Con la organización Que Dios dirige Mediante su espíritu? Si Dicen los testigos Ahora Habiendo respondido A estas Preguntas Con un si Los candidatos Únicamente Estaban en condición Correcta De corazón Para someterse Al bautismo Cristiano En la Adalaya Del 15 de abril De 1987 Página 12 Da una extraña Explicación Sobre las razones Para ese cambio Al decir Y veamos pues Revisemos ¿Qué cosa Comenzó a enseñar La sociedad Washtower En la Adalaya Del 15 de abril De 1987 Entonces Salgamos de acá Y veamos La Adalaya En 1987 Y aquí la podemos ver Página 12 Página 12 11 12 Y dice así Aquí tenemos Bautismo Para la Adalaya En pantalla Podemos ver La Adalaya De El 15 de abril De 1987 Página 12 Y pueden ver Ustedes acá En el párrafo 11 Lo siguiente ¿No? Y da acá Una extraña Explicación Sobre las razones Para que ese cambio Se estableciera Al decir Hace poco Las dos preguntas Que se dirigían A los que estaban Por bautizarse Se simplificaron Para que ellos Respondieran Con pleno entendimiento De lo que implica Estar en relación Íntima Con Dios Y su organización Terrestre Esa supuesta Simplificación Solo hizo Una cosa Requería De cada candidato Una declaración Para someterse Y obligarse A una organización Terrestre Cuando leemos En las escrituras Vemos que El factor clave Que da validez Al bautismo Para todos Los que daban Ese paso Era creer En el Señor Jesús Como el Mesías De Dios Su Redentor Y capaz De darles La salvación Hechos 16 31 El 33 Y también Hechos 2 36 8 y 5 En fin Eran bautizados En Cristo Jesús Romano 6 3 Galatas 3 27 Eso era Sencillamente Suficiente Para que Personas Pudieran Comprender Y lo Comprendieran En un solo Día En unas Pocas Horas No hay Nada Apostólico En esa Fraseología Introducida Por la Organización De la Watchtower En la mente De los apóstoles Jamás estuvo El concepto De una Organización Terrestre Que como Claramente Que ha Demostrado Haga la menor Referencia A algo Que se Asemeje A una Estructura De autoridad Humana Cristo Había Dicho A sus Disciplos Que bautizaran A las Personas En el Nombre Del Padre Y Del Hijo Del Espíritu Santo Mateo 28 19 La Segunda Segunda Pregunta De la Atalaya Sustituye De hecho Al Espíritu Santo De Dios Por una Organización Dirigida Por el Espíritu Mientras El Espíritu Apenas Merece Mención Una vez Más Nos Encargamos Con una Situación En la que La organización Se apropia Un papel Asignado Divinamente Claramente Lleva La idea De que El Espíritu Santo De Dios No opera En la persona Que se bautiza Salvo En conexión Con la Organización Watchtower Esa es una Explicación Satánica Diabólica Otra vez La sociedad Watchtower Se apodera De algo Que no Le pertenece Así como Se hace Llamar La verdad La organización Se hace Llamar Como la verdad Cuando la Única Verdad Es Jesucristo Y se apodera De una Denominación Que solamente Pertenece A Jesús Son unos Satánicos No enfatiza La forma En que La persona Que se bautiza Será conducida A partir de entonces Por el Espíritu De Dios Sino que pone En acento En la organización Dirigida por el Espíritu Es increíble Que la Atalaya O la Watchtower Llame a eso Una simplificación Sobre el Enunciado anterior De las preguntas Había De una Íntima Había antes Una íntima Relación Con Dios Pero le quita Significado Al introducir La organización Terrestre En la escena Convirtiendo El asunto No en una Relación Íntima Con Dios Sino En una Relación Íntima Con Dios Y su Organización Terrestre En la Jesucristo Habló Únicamente Del Padre Del Hijo Del Hijo Y del Espíritu Santo Señores Testidios Jehová Ustedes Están Involucrados En una Relación Satánica Que Hace 55 años Enseñaba Que Nadie Puede ser Bautizado En nombre De una Organización Ya Ya Lo he Mostrado A ustedes En la Propia Literatura De Los Aguas Tal Que Ustedes Pueden Verificar Del Primero De Julio De 1955 Sin embargo Los Testidios Jehová Si Empecinados Que Cree Que Esta La No Se Dan Cuenta Que Han Sido Bautizados Con Un Bautismo Falso Que Lo Único Que Los Va Llevar Es A No Ser Salvos Ese Bautismo No Sirve Ha Desvirtuado La Naturaleza Del Bautismo Verdadero Cuya Dedicación Es Al Padre Al Hijo Y A La Fuerza Activa De Dios Que Es El Espíritu Santo Que Entra A Tallar Ahí Pero Sacan Al Espíritu Santo Para Poner A La Sociedad Watchtower A Una Organización Que Ellos Mimos Dijeron Que No Podía Hacerse Por Esa Ración Es Falsa Contradictoria Que Enseña Una Cosa Y Hace Otra Es En Hipocresía Su Doble Moral Es Una Organización Falsa Su Bautismo No Ha Servido Para Nada Si No Sirve Para Nada Entiendan Lo Entiendan Muy Bien Que Todos Los Que Se Bautizan De Los Que Se Bautizados De La Sea West Tower Es Como Si No Estuvieran Bautizados No Sirve Ese Bautismo Y Los Que Se Bautizan Después Tampoco Servirá дома Los Bautizantes Bautizados Bautizad Hat 원 De Estuv prosecutor Dond Ja Yes Evil Ju Which Do Soy Satanás el diablo y esta es mi organización terrenal y mi único conducto para llegar a las personas del mundo que buscan a Dios. He logrado que siete millones de testigos de Jehová me acepten a mi organización como el único canal entre Dios y los hombres y no al mismo Jesucristo. He logrado sacar a Jesús de mi camino y suplantarlo con mi falsa organización. He 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 he